Algo realmente muy triste porque un comerciante murió de un infarto durante un asalto en la zona del puerto, zona de trabajadores. A ver, José Antonio Di Meglio falleció de un infarto mientras se encontraba atado durante un asalto allí en esta zona. Lo redujeron y aparentemente le pegaron. Es una verdulería, Javi, de una zona, digo yo, de laburantes, muy tradicional ahí en la zona de Mar del Plata. Sí, lo ataron y además también murió aparentemente de un infarto, de acuerdo a lo que hablan. Es decir, no fue... A ver, sí fue asesinado, porque este es un debate que se da siempre en los juicios. Bueno, no murió producto del asalto, sino porque tenía una dolencia. No, muere del infarto porque los delincuentes entran a la casa a robar y el hombre se asusta y se muere. Si no hubieran entrado los delincuentes, tal vez se moría dentro de 15 o 20 años. Y esta es la discusión que hay que salvar y muchos de los fiscales, con valentía, por supuesto, no entienden o no entienden en realidad este reclamo de los abogados defensores. Un laburante, un verdulero, José Di Meglio, tenía 71 años, dos esténs. Vamos a hablar con Orlando Di Meglio, que es un familiar. Orlando, ¿usted su primo o cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Realmente lo que vos dijiste es real. No muere porque el señor tenía deficiencia cardíaca. Lo ataron, le pegaron, maltrataron la familia, la angustia. Vos fíjate, imaginate que lo toman de rehén, lo llevan arriba de la casa, que es la misma verdulería. Estaba la mujer, lo satan. Fue un panorama espantoso, o sea, el que habla de que murió en un infarto está muy equivocado. Seguro. El infarto es producido por el acto de delincuencia, nada más. Esto tiene que ser calificado como un homicidio. Claro. No hay vuelta, ¿eh? No hay vuelta. No, no, no hay duda. Y aparte estoy indignado porque mi primo toda la vida trabajó. Toda la vida. Fíjate que era un sábado a las 20 horas y estaba entrando en los cajones. Un tipo de 71 años. Y después se hacen la publicidad, qué linda la época de jubilarnos. Si el que es autónomo no se puede jubilar porque no vive. Vos decís, ¿cómo una persona de 71 años mueve los cajones? Y me decís, ¿qué querés que haga? ¿Que viva de 40 lucas la jubilación? Claro, claro. Imposible. Orlando, destacar esto, ¿no? Yo desde hace muchos años vengo hablando de las dos argentinas, de la argentina de, en este caso, de los dimeglio, de su familia, de los laburantes en la zona del puerto. Y de las que no les importa nada, que no tuvieron imagen paterna, materna, de abuelos. Y matan a quien sea y los torturan. Porque es verdad lo que usted dice, él muere a partir de las torturas, de los golpes, de cómo lo trataron. Digo, en una zona tan conocida por el trabajo, ¿no? Allí en la zona de 12 de octubre, en el puerto, donde todos se conocen desde mucho tiempo, Orlando. Desde siempre, de toda la vida. Él fue poniendo ladrillo tras ladrillo en su casa para poderse hacer la casa arriba cuando empezó con un local en la esquina. Y después hizo un piso, después vinieron los hijos, hizo otro piso, laburando, ¿entendés? Con el esfuerzo, con... no... es producto del mérito del trabajo, del esfuerzo. Sin duda. Y acá, el país está al revés, de pata para arriba. Tal cual. Te cuento algo, el día jueves, en frente, el negocio es una librería, en frente de lo de Antonio, entró una persona que estaba sacada totalmente drogada, robó, y por suerte los vecinos pudieron hacer algo y lo pararon, porque se agredió a tres mujeres. El miércoles, mirá la cronología, el miércoles roban en una defensa media cuadra. Orlando... Estamos todos locos. No, estamos todos... estamos mal, estamos locos, esto tiene que ver con que nos hemos dejado estar con el tema de inseguridad. Yo decía... usted contaba la historia de su primo que se hizo ladrillo por ladrillo en la casa. ¿En qué año? ¿Cuánto hace de esto? Y mirá, no menos de 40, 40 y pico de años. Cuando Mar del Plata no era así. No, en la época del proceso, más o menos. Cuando Mar del Plata no era así. No, olvidate. Olvidate. Uno que ha recorrido tanto la ciudad y que todos queremos a Mar del Plata y que caminábamos cuando éramos chiquitos por cualquier lado, encontrarnos hoy con esta realidad tan dura. Escuchame, yo tengo 62 años. Mi vieja tomaba mate afuera de la vereda en verano, porque no había aire acondicionado. Hoy vivimos enrejados, alarma vecinal, que por eso nos enteramos, porque en un momento la señora se suelta de la atadura y logró agarrar el dispositivo y empezó a sonar. Y salimos los vecinos a la calle. No puede ser, no podemos vivir así, alarma, cámara. Yo tengo cámaras atrás, tengo cámaras arriba del techo, tengo cámaras en el frente. Además es el mundo... ¿Y cómo? Pero ¿cómo podés vivir enjaulado? No, pero aparte uno vive con un botón de pánico. ¿Se entiende? Uno ya está acostumbrado a mencionar, pero si vos te pones a pensar, vivís con un aparato en el cual te representa que si estás en peligro, si estás en pánico, tenés que apretarlo. Sí, sí, sí. Es la alarma en realidad vecinal, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, mirá, ahí estaba viendo, Orlando, estaba viendo la operación de autopsia, la forense, lo que dijeron en el informe, que sufrió una crisis de hipertensión. Pero atención con esto, ¿no? Pues dicen por evento traumático. Cuando se habla de traumático, una muerte traumática, es por un, por ejemplo, un disparo, un golpe, una caída o algo. Esto es importante también, ¿eh? Porque el no traumático quiere decir que se murió, estaba en la cama, se descompuso y se murió. Se asustó. Se asustó. Ahora, ahora... Fue maltratado, son unos delincuentes. No, ni hablar. Ahora, Víctor Valone, que nos está mirando, nuestro amigo y además abogado, por supuesto. Recuerda, ahí en el código está el nexo causal. El nexo causal es la muerte, o en este caso, es por un vínculo de un evento anterior. ¿Cuál es el evento anterior? El robo. Exacto. Y además que lo presentaron. No, seguro. Entonces está todo como para condenarnos por el tema del homicidio. Seguro. Acá no hay excusa. Orlando, yo, a ver, nos pega en el corazón pensar que su primo, por los cálculos que hice de año, ya a los 20 y pico, laburaba, se hacía la casa, usted dijo, en la década del 80. Pero estaba trabajando a la noche, juntando los cálculos. Pero digo, hace 40 y... Todavía. Claro, claro, pero quiero volver a esto. Hace 40 y pico de años, 30 y pico de años, era otra Mar del Plata. ¿Por qué se convirtió en esto, Orlando? ¿Por qué hoy? Se tiene miedo también a una ciudad que tanto queremos. Perdón, pero la decadencia de los valores en este país es notable. El que tiene la suerte o alguna vez pudo viajar afuera, todos duermen con la puerta abierta, todos duermen con la llave puesta en el auto. Y estamos todos locos. Acá tenés que llamar al grupo vecinal de WhatsApp. Estoy por llegar. Cuando llegás, cuando apenas oscureció. Seguro. Es una locura. Yo me imagino, Orlando, a tu primo. Nos tratamos de cuidar nosotros. Sí, yo imagino a tu primo, un laburante. La inseguridad, que no se metía con nadie, valorado y querido por todo el barrio. Por eso estamos vivos. Porque era un tipo, nada más que de trabajo, el sábado, el domingo, feriado, el 31 de... Vos necesitabas una fruta, andá, que Antonio está abierto. Claro, ¿sabés qué te iba a decir? Por los testimonios que leí. El primero de mayo. Sí. También laburaba. Sí, te escucho. No, digo que por los testimonios que leí de amigos. Era el verdulero querido del barrio, el de la llapa, el que todo el mundo se quedaba conversando. Digo, estamos perdiendo eso en Argentina, Orlando, a eso voy. ¿No? Con la pérdida de tu primo y de tantas otras familias. Yo siempre te preguntaba por los hijos. Está bien, había una relación parental, pero te preguntaba por todos, pero no a mí. Al hijo, al vecino, por ejemplo, de al lado, lo tomó como nieto y todos los días, tiene dos años. Cada vez que pasaba por la vereda o salía a la vereda, él le regalaba una banana porque a mí le gustaba la banana. Guillermo, acá se dan dos factores, y lo comparto con Orlando y con vos, no solamente la inseguridad que castiga al país, sino además el delincuente que no se identifica para nada con una persona mayor. Al contrario, parecería que es algo que le causa rechazo y todavía lo agrede más. Por supuesto. Escúchame, la persona que la detuvieron el día jueves, ya está en libertad, ya la vieron por la calle. ¿Y por qué? Fue a mano armada. ¿Pero y por qué, Orlando? No sé, porque es mayor, no es que es una criatura. Guillermo, es muy grave. Sí. Detuvieron a la persona que provocó esto, es mayor de edad y está libre. No, 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 que provocó esto, no, 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 estoy hablando de la del jueves que robó el negocio. Perfecto. Es otro hecho. Es lo mismo, es otro hecho, pero está libre. Sí, sí, sí. El día, a las cinco de la tarde aparte, el día jueves pasado a las cinco de la tarde cuando acá, por esta calle hay una escuela y todos los padres retiran los chicos de la escuela. Acá ya no hay tupé en nada, no existe respeto a nada. Y aparte, están en varios lados, los delincuentes parecen que tienen, no sé, miran para otro lado. ¿Están ganando la obra? A mí que no me digan que no, a mí que no me digan que no se pueden agarrar, porque la policía sabe todo, quiénes son, cómo son, quién es de trabajo, quién es malviniente. Porque después que lo lave, porque la tarea la hizo. Seguro. La policía hizo la tarea, se la llevó, se la esposó, lo llevó a la comisaría y me dijeron que ayer, domingo, estaba suelto. No, Orlando, ¿qué familia deja a su primo? Cuatro hijos que están desesperados y una mujer que está aterrorizada, porque lo que yo escuché el sábado, espero que nadie en la vida pueda escucharlo. Los gritos de desesperación, los gritos... Me están matando a mi marido y estaba arriba la losa, porque ella logró escaparse cuando pone el arma vecinal y yo no la podía ver porque arriba la losa no hay luz. O sea, imagínate una casa de tres pisos y, bueno, fui a buscar al interno y qué sé yo. Cuando ya pasó esto, ya se habían ido los delincuentes cuando eso se pudo soltar. Hay situaciones que nos quedan grabadas de por vida, ¿eh? Igualmente hay algo que está fallando, pero no le voy a echar la culpa a la policía, pero no puede ser que vos llamás a la policía, te piden el DNI, te piden la dirección, te piden... Y vos le estoy diciendo, hay gente de rehén en la enfrente de mi casa ahí. Acaban de matar a alguien. ¿Puedo confirmar? Sí. Deme su teléfono. A ver si me entendés. Enfrente hay rehénes y me están matando. No coincide el dolor ni el apuro de la gente con aquellos que tienen que gestionar, Orlando. ¿Es esto lo que nos estás queriendo decir? Mirá, en algo falla. No puede ser que te investiguen a vos para ver si estás llamando de verdad o de mentira. Si yo estoy diciendo, y te llamo de mi teléfono personal, no me pregunte tantas boludeces. Por favor, mandá un móvil rápido. Y demoró, pero bueno. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te queda de tu primo, de José Antonio de Imeglio? Su bondad y su humildad. Un tipo totalmente austero. Un tipo que no dejaba un día de trabajar. Una persona realmente envidiable por su buen corazón, su gana de ayudar. No, no, no te lo puedo explicar. Yo creo que Mar del Plata está de luto, Orlando. Es toda una ciudad que hoy debería estar de luto. Toda una ciudad. Por la pérdida de un vecino tan ejemplar. Por el asesinato, en realidad. No, increíble. Y hay que ir detrás de las lacras y tener la rigurosidad que se necesita para terminar con todo esto. Estamos cansados de hablar de cómo estas familias quedan partidas al medio. Orlando, le mandamos un abrazo y también para la familia de su primo. Muchas gracias. Adiós. De algo extensivo. Gracias. Gracias.